Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics en esta ocasión les vengo a mostrar como pueden hacer una reparación rápida en una lámpara de escritorio que se haya roto de su base como he visto muchas de este tipo con una base que es un tubito que va empotrado en un agujero fijado ya sea a la mesa o a la pared es que hago este tutorial ya que a mí me sucedió con esta lámpara que se rompió de esa parte así quedó mi lámpara cuando se rompió como pueden ver ahí se ve el plástico roto y el agujero donde estaba pegado el pedazo de tubo que servía de base ese es el pedazo de tubo que servía de base y este a su vez va insertado en esta parte valga la redundancia en esta base que va fijada la pared entonces lo que hice fue meterle este tornillo y lo voy a recortar, lo voy a tratar de acercar un poco para que vean donde le estoy recortando para utilizarlo de refuerzo y que no se vuelva a romper mi lámpara como ven es bastante sencilla la reparación únicamente es meterlo a presión en donde estaba el antiguo agujero donde embonaba este tubito aquí donde les muestro darle unas vueltas sin hacer demasiada fuerza porque se puede también romper esta parte aquí es crítico checar la medida del tornillo para que quede apretado pero sin hacer demasiada presión que pueda romper el plástico entonces aquí ya lo tengo, ya inicié el corte ya casi lo termino con una segueta común y corriente estas son las herramientas que utilice para hacer esta reparación las pinzas de presión las pinzas de presión estas para darle vuelta y irlo metiendo aquí se pueden utilizar cualquier tipo de pinzas no es necesario que sean pinzas de presión y mi segueta y esto de herramienta que se requiere aquí pueden ver el tornillo ya cortado el que les había mostrado antes le dejé una parte de la rosca que es la que va a ir insertada a presión en el agujero les muestro ya listo mi reparación metí el tubito, no lo quise forzar mucho incluso le esmerilé un poco para rebajarle el grosor al tornillo y que pudiera entrar el tubo apretado pero sin forzarlo porque también se puede abrir como es plástico al meterlo muy apretado también se puede rajar y ya no serviría de nada en nuestra reparación el tubo lo tuve que reutilizar porque de todos modos quedaba juego con el tornillo pero ya con el tubo original va a quedar bien ahí en el espacio que queda pueden ver parte del tornillo ahí insertado aquí está ya mi lámpara colocada en su sitio y como ven quedó bien la reparación va a estar muy difícil que se vuelva a romper de la misma parte pues eso es todo amigos si les gustó el video por favor denle like también me ayudan compartiéndolo en sus redes sociales o también suscribiéndose a mi canal hasta la vista que se vuelva a romper y y